Música Tengo un beso sanos A mi me gustará mucho Tengo 12 niños Tiene dos semanas, de tres, ha atrasado por la cirugía que tiene con papás. Y Flaca, a base de todas las convulsiones que tuvo por su problema, ella no caminaba bien, ella se iba de lado, balbuceaba mucho. Ella incluso en las noches, despertaba dos, tres veces en la noche con gritos como si la estuviera uno golpeando o qué sé yo. Entonces sí fue muy difícil su rehabilitación. En la cama, en la mesa, y en la ropa en papá, en las latas, y en las hermanas hijas, y todo. Si ha tenido discriminaciones, si ha tenido a veces humillaciones, y ha tenido muchas veces, le he tenido que levantar moralmente por eso. Tiene que apoyarla exigiéndole, no tratándola como una persona con discapacidad, sino como una persona de la casa que tiene que apoyar, aportar y servir en el hogar. Y ahora sí que la comunidad es de... Grina, fam. Ahora que tiene esta actividad de que va a clases, va a danza, este, tiene su... o sea, está en un grupo especial. Este grupo es muy bonito, porque se apoya entre ellos. Está satisfecha, siente que lo que está haciendo está muy bien. Cuando vamos a eventos, sí, a competencias, ella se siente grande, siente que... ¿Cómo les explicaré? Que ella está aquí para algo, para lo que... Y está haciendo lo que a ella aquí le gusta mucho, bailar. Porque a ella le encanta el baile. Yo, lo he hecho, a doce. Yo. Puedo decir que mi hija se siente feliz al estar en eventos, a ganar una medalla, un premio, o hasta, aunque no gane una medalla, aunque sea un abrazo, un aplauso. ¡Bravo! Yo le chocan y grazo Personas con discapacidad son personas que viven, que sienten, expresan sus sentimientos Y mi hija expresa sus sentimientos a base de la danza Pues lo mismo que haga mi hija para nosotros es lo más grande que pueda haber De nada hija, sabes que cuentas siempre conmigo, te amo Gracias por ver el video